Ya, ahora sí. Recuerden que la semana pasada estuvimos analizando las clases de oraciones según la intención comunicativa, según el sujeto y el predicado, según la naturaleza del verbo y según el número de verbos, ¿no? Hemos visto en general las clases de oraciones. La semana pasada ya hemos analizado las actividades 1 y 2. Hemos reconocido si eran unimembres o bimembres o si eran copulativos, transitivos o intransitivos, tomando en cuenta el verbo, ¿no? El verbo. Ahora vamos a analizar a partir de la página 72, la actividad 3, nivel 2. A ver, dice, expresen oraciones las actitudes que se manifiestan en las siguientes imágenes. Menciona qué tipo de oración has empleado. Tenemos aquí tres imágenes. Hay que escribir una oración y hay que colocar qué tipo de oración hemos empleado. A ver, ¿cuál sería una oración para la primera? Para la primera imagen, ¿qué podríamos escribir allí? Una oración. A ver, voluntarios. ¿Qué oración podríamos escribir viendo allí la imagen? Chicos, o empiezo a preguntar al azar. Si no hay voluntarios, serán víctimas. A ver, está fácil, ¿ah? ¿Será buena idea para dormir? ¿Perdón? ¿Será buena idea para dormir? ¿Será buena idea para dormir? Sí. ¿Será buena idea para dormir? Serían dubitativas. ¿Será buena idea para dormir? ¿Pregunta? ¿Sí? ¿Así? Sí, mis. Pregunta. ¿Será buena idea para dormir? ¿A qué te refieres? Sí, pero está en una cama y está con sus, no sé, se está tapando, ¿no? Ya. Ya, pues, y le pregunto. ¿Será buena idea para dormir? ¿Será buena idea para dormir? No, no lo entiendo al 100% la oración. ¿Será buena idea para dormir? No, no le entiendo al 100% la oración. A ver, otra, otra. Marco fue, ¿no? Marco. Sí, mis. A ver, otra. ¿Será buena idea para dormir? ¿Será buena idea para dormir? A ver, otra, porque no le encuentro allí mucho sentido. Bueno, si es así, sería una interrogativa, ¿no? Porque estás haciendo una pregunta. Si es así, sería una interrogativa. A ver, otra idea u otra propuesta, chicos. Para la primera. Mis, ¿puedo hacer una oración normal? A ver, claro. A ver, ¿cómo sería? Ana se asustó después de ver la película de terror. Ana se asustó después de ver la película de terror. A ver, Ana se asustó después de ver una película de terror. ¿Qué clase de oración es, Mayra? ¿Qué clase de oración es? Si solo estás informando, ¿qué clase de oración es? Si vamos por la intención comunicativa, sería una declarativa, ¿no? Ay, declarativa. Si vamos solo con el hecho de informar, de afirmar o niegó una situación, sería una declarativa. Ana se asustó después de ver una película de terror. Ajá. Sería una declarativa. Ya. Podría ser. Está bien. A ver, con la segunda situación. ¿Qué clase de oración es? ¿Qué observan? ¿Qué podríamos escribir allí? Una oración. A ver, chicos. Ya han participado Marco y Mayra. ¿Qué podrías hacer aquí? Está fácil, ¿ah? No juegues en la cocina. Ya. No juegues en la cocina. Ya está. No juegues en la cocina. ¿Qué clase de oración es? Decir. Imperativas. Imperativas, ¿no? Está dando una orden. Imperativa o exhortativa. ¿No? Imperativa. Está dando una orden o una prohibición. No juegues en la cocina. Listo. Ajá. ¿Está bien? Haz tu tarea. No. También es una imperativa. Listo, chicos. Simplemente es crear una oración con la imagen y poner el tipo de oración. Siguiente. A ver. ¿Qué podríamos poner allí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué podríamos colocar allí en esta imagen? ¿Qué podría hacer, chicos? ¿Qué? ¿Seré buena hija, Luditatis? ¿Seré buena hija? Pregunta. Ajá. ¿Seré buena hija? Ya. En este caso, ¿qué tipo sería? Luditatis, ¿no? ¿Qué? Sería interrogativa, ¿no? Pregunta. ¿Seré buena hija? No. A ver, ¿qué puedo hacer? A ver. Quizás, de repente, ¿no? Quizás logre mis sueños. No. Podríamos poner ahí. Quizás logre mis sueños. Ahí sería una dubitativa, ¿no? Dubitativa, quizás logre mis sueños. ¿Listo? Aquí han participado Marco, Mayra y Conejo, ¿no? Jesús. Ya está. Vamos con la siguiente, número 4. Vayan completando allí, chicos. Número 4. Dice, lee el diálogo entre Martín y Ana y subraya las oraciones compuestas. Sabes que es una oración compuesta cuando la oración presenta dos a más verbos conjugados y cada verbo, pues, está dentro de una proposición. Dice Martín. Dice Martín, ojalá hubiera hecho mucho más por ustedes. Hiciste lo que pudiste con tus medios. No fue suficiente. ¿De qué hablas, Alfredo? Quizás tú no lo sepas. No sé de qué hablas, Alfredo. Mientes. A ver, vamos a reconocer verbos ya, primero. Verbos. En la primera oración, o en el primer enunciado, ¿cuáles son los verbos? Díganme. En el primer enunciado que habla Martín, ¿cuáles son los verbos? Chicos. Hecho. Hecho, ya hubiera hecho, ¿no? Verbo compuesto. El verbo haber más un participio, cho. En lo que dice Ana, ¿cuál es el verbo? Hiciste. Hiciste. ¿Hay más verbo ahí? Chicos, verbos. ¿Cuál? Pudiste. Pudiste, claro. Acá está el verbo poder, ¿no? Más un pronombre, ¿no? En crítico. Ya está. En Alfredo, lo que dice Alfredo, ¿cuál es el verbo? Fue. Fue, ya. Lo que responde Ana, hablas. Hablas. Lo que responde Alfredo, sepas. Sepas. Verbo saber, ya. Lo que responde Martín, hablas. Sé. Sé, muy bien. Y hablas. Y lo que responde Alfredo, mientes. Mientes, ¿no? Acá está el verbo. Ya está. Recuerda que una oración compuesta, en una oración compuesta se presentan dos a más verbos conjugados. Ya. Entonces, dime. Ya hemos subrayado verbos. Dime, ¿cuáles son las oraciones compuestas? No sé de qué hablas. Ya. No sé de qué me hablas. Ya. Hiciste lo que pudiste con tus medios. Hiciste lo que pudiste con tus medios. ¿Hay más? Ojalá hubiera hecho mucho más que ustedes. No, pero aquí hubiera hecho es uno solo. Es una perífrasis verbal. Es uno solo. No se separan allí estos verbos, ¿no? Es uno. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, chicos, hay dos oraciones compuestas. Hiciste lo que pudiste con tus medios y no sé de qué hablas, ¿no? Hay dos. Listo. ¿Ya está? Vamos con la pregunta cinco. Dice, escribe la clase de oraciones que se proponen a partir de las frases. Escribe las clases de oraciones que se proponen a partir de las frases. Entonces, ya, tienes aquí desiderativa, una oración bimembre, una oración copulativa y una oración recíproca. Y ahí tienes los conceptos en tu cuaderno. Guíate y yo di ejemplos también la semana pasada. Dice, en la primera puede ser, ojalá tuviera un caballo. Pero acá está ya parte de la oración. Tienen que completarlo. Acá dice, las próximas vacaciones. Acá dice, los amigos, agotado y María José. Completen las oraciones, ¿no? Desiderativa expresa deseo. Bimembre, sujeto, tiene sujeto y predicado. Copulativa, presenta un verbo que necesita de un atributo, ¿no? Los llamados verbos copulativos, ser, estar, parecer, permanecer, son verbos copulativos. Recíproca, donde la acción no recae en dos personas. A ver, vamos, chicos, voluntarios. Si no hay participación, terminamos por aquí y ya queda como tarea todo lo que falta. A ver, porque la idea es que ustedes lo hagan, ustedes participen y yo los vaya orientando. A ver, Dilan, dime para la primera. ¿Quisiera ir a provincia las próximas vacaciones? Ya, muy bien. Quisiera ir a provincia las próximas vacaciones. Ya, ya está. Quisiera ir a provincia las próximas vacaciones. Una oración desiderativa. Ya está. Ya está. ¿Cómo sería en la oración, bimembre? Vamos, chicos. Completa una oración. Acá ya tienes al sujeto, ¿no? Completa con el predicado. Una oración. Shirley. Los amigos juegan con la pelota. Ya. Los amigos juegan con la pelota. Ya está. Tienes el sujeto predicado. Oración bimembre. Copulativa. Acá ya tienes el atributo. Agotado. Utiliza, añade un sujeto. El verbo copulativo ser, estar o parecer. Y ya acá tienes el atributo ya. Agotado. Y puedes completar aquí con un complemento. A ver. Vamos. Voluntarios. Ahí ya tienes el atributo. Shirley. A ver. La película que está en el cine parece agotado. Agotado. No, no. Agotado. Agotado se ve cansado, ¿no? Cansado. Agotado. Es el atributo de un verbo copulativo. ¿Cómo sería, chicos? Agotado. Agotado. A ver. Sebastián. Sebastián. Enciende tu micrófono, Sebastián. A ver. Dime. Añade un sujeto y un verbo copulativo. Agotado. Sebastián. Sebastián. A ver. Mayra. Juan está agotado por el partido de hoy. Muy bien. Juan está agotado por el partido de hoy. ¿Ya está? Acá tenemos el verbo está, ¿no? ¿Ya está? Es un verbo copulativo. Está agotado. Les decía que agotado es el atributo. ¿Ya está? Recíproca. Donde la acción involucra, ¿no? A dos o más personas. María José y su prima se fueron de paseo. María José y su prima se fueron de paseo. Ya está. Las dos realizan la misma acción. Ya está. Avanzamos, chicos. Ya completaron. Avanzamos con la número 6. A ver. Voy a borrar aquí. 6. Y dice, completa el párrafo para formar el tipo de oraciones solicitadas entre paréntesis. Es decir, te están dando allí, a ver. Te están dando allí el texto y tienes que complementar con lo que te están pidiendo allí. Copulativa, coordinada, transitiva, subordinada, interrogativa. A ver, voy a volver a compartir. Ya. A ver. Ok, creo que. Ya, a ver. Dice aquí. Actualmente, el mundo de las aplicaciones móviles. Tenemos que añadir allí un copulativo. Un verbo copulativo más un atributo. Actualmente, el mundo de las aplicaciones móviles. Un verbo copulativo. Está. Ya está. Está que. Recuerde que si es un verbo copulativo, necesita de un atributo. Actualmente, el mundo de las aplicaciones móviles está. En todas. ¿Qué podríamos complementar allí, chicos? Está. Actualmente, a ver, dice. Unas te hacen perder el tiempo o te entretienen, algunas son de pago. Ah, ya. A ver, guíate de aquí. Unas te hacen perder el tiempo o te entretienen, algunas son de pago. Acá tienes que añadir una coordinada. Entonces, aquí no sería lo adecuado está, sino que tendríamos que poner allí. Dice, unas te hacen perder el tiempo o te entretienen. Está. Actualmente, el mundo de las aplicaciones móviles. Si dice que te hacen perder el tiempo, entretienen y algunas son de pago, por lo tanto, podríamos decir que las aplicaciones, el mundo de las aplicaciones es, es que, es, chicos, un atributo allí. chicos, un atributo allí. Les voy a ayudar para iniciar el texto, ¿ah? Ya, podríamos decir que es diverso. Actualmente, el mundo de las aplicaciones móviles es diverso. Unas se hacen perder el tiempo o te entretienen, algunas son de pago y acá te piden añadir una coordinada. Recuerda que hay coordinada copulativa, disyuntiva, adversativa. Copulativa tiene los nexos INIQ, adversativas, pero, sin embargo, o disyuntivas, o U. Acá te piden una coordinada. Unas se hacen perder el tiempo o te entretienen. Algunas son de pago. ¿Y otras gratis? ¿Y? Unas se hacen perder el tiempo o te entretienen. Algunas son de pago y... Otras son... Son de trabajo, exclusivo. Y otras son para el trabajo. Ya. Y otras son... Para el trabajo. Ya. Listo. Bueno, ahí lo completo. Ya está. Es una coordinada. Tenemos aquí el nexo coordinante I. Dice aquí, comscore, una firma líder en medición del mundo digital. Tienes que ahí utilizar un verbo transitivo. Si es transitivo, ¿qué presenta? Uno D, ¿no? Un objeto directo. Si es transitiva, añade un objeto directo. Comscore, una firma líder en medición del mundo digital. Es muy famosa. No, transitivo. Tiene que tener un objeto directo. Comscore, una firma líder en medición del mundo digital. Comscore, un verbo que nos conlleva a utilizar un objeto directo. Comscore, un verbo que nos conlleva a utilizar un objeto directo. ¿No? O estamos hablando de un objeto, o a qué nos referimos cuando hablamos de un objeto directo, ¿no? ¿Cómo sería, chicos? Al menos déanme ideas, porque el tiempo se nos acaba y ya va a quedar como tarea. ¿Y especialistas en atención del cliente? A ver, Comscore, una firma líder en medición del mundo y especialistas. Ya, ¿qué más sería allí? ¿Dónde está el verbo? Falta el verbo allí. Y el objeto directo. Simplemente me estás añadiendo información aquí. Pero lo que queremos es un verbo con un objeto directo. Comscore, una firma líder en medición del mundo digital. Y acá comienza a explicar, ¿no? La aplicación de PlayStation. Tenemos aquí una subordinada. Muchos se cuestionan lo siguiente. Y acá terminamos con una pregunta, ¿no? Pero acá necesitamos un verbo más un objeto directo. Comscore, una firma líder en medición del mundo digital. Vamos, chicos. ¿Cómo sería? Un verbo con un O-D, chicos. A ver, si tú dices, mi papá compró un periódico. ¿Qué compró mi papá? Un periódico. Un periódico es el objeto directo. Compró es un verbo transitivo. Porque presenta un objeto directo. Entonces, ¿cómo es core? Una firma líder en medición del mundo digital. Según el contexto. A ver, ¿qué podríamos poner allí? ¿Sacó un nuevo producto? Ya. Vamos a poner allí. Sacó un nuevo producto. Sacó un nuevo producto. A ver, para poder añadirle allí de repente más información. Sacó. Mercado digital. Ya sacó un nuevo producto al mercado para los jóvenes. O ya. Para los jóvenes. Ya. ¿Qué más dice aquí? La aplicación de PlayStation. Tengo aquí una subordinada. Recuerda que un nexo subordinante es key. Ya. A ver. Entonces, sería la aplicación de PlayStation. ¿Qué es el PlayStation, chicos? Ustedes que saben. ¿Qué cosa es? Una consola. Ya. El PlayStation. Ya. ¿Para qué es? Es para... Jugar videojuegos. Videojuegos, ¿no? Ya. Entonces, ya saben. La aplicación PlayStation. Entonces, sería... A ver. ¿Qué se trata de videojuegos? ¿Qué se trata de...? Vamos a poner acá. ¿Qué se trata de...? Videojuegos... 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 Coma... Es la más popular. ¿Qué se trata de videojuegos? Videojuegos... Es la más popular. Acá tenemos... Trata verbo... Es verbo... El que... Un nexo subordinante. Les dije que más adelante vamos a estudiar todo ello por separado, ¿no? Ahorita lo estamos viendo de manera general. De repente, por eso se les está complicando. A ver. Muchos se cuestionan lo siguiente. Una oración interrogativa. Ya. A ver. Termina aquí con una pregunta sobre... Sobre lo que hemos dicho anteriormente. Muchos se cuestionan lo siguiente. ¿Cuál podría ser una pregunta sobre este tema? ¿Cuál sería, chicos? ¿Cuál sería, chicos? A ver. Muchos se cuestionan lo siguiente. Nos acaba el tiempo por aquí. Termina el texto con una pregunta. A ver, chicos. ¿Cuál sería una pregunta allí? 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 ¿Cuál sería? A ver, Asli, Chukilin, Asli. Asli, dime una pregunta para este texto. Asli, no contesta. Christian, Christian, una pregunta para este texto. A ver, Shirley. Shirley, mañana lloverá. Pero tiene que ser con relación al texto, Shirley. Si estamos hablando de las aplicaciones móviles, ¿qué pregunta podemos tener aquí? Miscio. Mayra. Las aplicaciones son seguras para los niños. Ya, muchos se cuestionan. Las aplicaciones son seguras para los usuarios. Listo, chicos. Una pregunta sobre aplicaciones móviles. Muchos se cuestionan lo siguiente. ¿Las aplicaciones son seguras para los usuarios? Listo. Muy bien, chicos. Ahora sí, ya se nos acaba el tiempo por aquí. Chicos, la página 73 queda como tarea. La página 73 queda como tarea. Ya, y tienen para enviarlo por Cubicol hasta las 5. Ya, hasta las 5. Envían la página 72 que hemos desarrollado juntos y la tarea que es la página 73. Ya, lo envían por Cubicol hasta las 5. Ya, chicos. Listo. Acabamos por aquí. Toda.